Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Conexiones Solares Astrología para Todos y para Todas. Estamos viendo compatibilidad de signos, anda a ver todas las otras compatibilidades y muy importante, comentame sobre qué compatibilidad querés que hable, porque de hecho lo que hoy vamos a ver es algo que me pidieron ustedes. Vamos a ver compatibilidad entre Sagitario y Acuario. Acuario-Sagitario. Son dos signos que tienen energías muy similares en algunas cuestiones. Voy a empezar a decir que son signos sociales, son signos que les gusta lo espontáneo, la improvisación, que no les gusta la rutina, las ataduras, lo tradicional, que van a ir en busca de espacios, libertad, juego. A veces tienen un poquito de intolerancia al compromiso o a lo que se estabiliza, o a lo que es más ordinario. Entonces, este dúo puede ser muy divertido, muy dinámico, pueden tender a sociabilizar muchísimo, a tener amigos, a hacer viajes, a buscar la novedad. En cuanto a trabajos, pueden ser una muy buena dupla, porque ambas energías tienen justamente mucha energía, tienen mucho impulso, tienen ganas de... Acuario lo hará desde un plano más racional, mental, creativo, el mundo de las ideas. Sagi lo hará desde un lado más fuego, ¿no? Entonces es más impulsivo, más de las creencias, pero ambos sí se van a conectar mucho a través de las ideologías, de los pensamientos, de las ideas, de lo que se comparte. El tema acá está si discute un Sagi y un Acuario. No lo harán puertas para adentro, sino que las discusiones pueden ser pasionales, las discusiones pueden ser hacia afuera. Que uno piense una cosa, que el otro piense el otro. Son signos que se pueden dogmatizar. Acuario, Sagitario, puede ser autoritario y dogmático y a su vez Acuario es un signo fijo. Se puede fijar en una idea, en una ideología. Entonces acá puede haber un choque de intereses en las peleas. Para socios, qué sé yo, en proyectos, en trabajos, como dije anteriormente, hay gran impulso, hay un montón de energía, tienen que tener un poquito de cuidado, o sea, bajar un poco a la tierra todas esas ideas y todo ese fuego y darle lugar como, por ejemplo, a los números, a que no se despilfarre todo y se pierda todo. Como que ahí falta como un elemento más de, ok, bajemos a la práctica todo esto que estamos pensando, que estamos proyectando, que nos vemos a futuro, que nos vemos en el presente. En cuanto a relaciones amorosas, a ver, son dos signos que van a necesitar mucho su espacio, su independencia, que probablemente estén abiertos a no seguir con la norma, a no seguir con lo que hay que seguir con el deber ser, crearán su propia forma de vincularse, que por momentos para los de afuera, para signos y energías más conservadoras, puede ser que, ah, estos están re locos, ah, son re extravagantes, uy, siempre quieren ser distintos, tienen un poco esta energía. Entonces su forma de construir un vínculo amoroso puede también tener estas características, ¿no? Apertura, expansión... No estoy hablando necesariamente de relaciones abiertas, pero sí o sí. Pero sí como esto de probar cositas, de animarse, de experimentar también la independencia. No son signos dependientes y absorbentes. Al contrario, son signos que se asfixian ante la demanda y la carga así emocional y que tengan que... O sea, ante los que le van a pedir constancia y que estén ahí. Entonces, en este sentido se llevan bien. Puede pasar que por momentos se desconecten mucho. Sagi por necesidad de viajar, de conectarse con la espiritualidad acuario porque necesita apegarse y desapegarse, conectarse y desconectarse, irse y venir. Entonces, bueno, van a ir encontrando su manera, ¿no? El encuentro en el desencuentro. La libertad en la relación. El aire. Acá hay mucho aire, ¿no? Espontaneidad también. Che, ¿hacemos esto? Dale, me sumo. Mirá que el fin de voy a tal lugar con tales amigos. Uy, buenísimo. Yo salgo con tal. Dale, después nos encontramos. Como dije, son dos energías afines. Son dos energías que, bueno, todo el conocimiento de Sagi, toda la ideología y los pensamientos de Acuario se pueden complementar muy bien. Divertirse, ¿no? Experimentar en lo colectivo, en lo humanístico. Buscar lo justo. Equilibrar lo colectivo también. Se van a como apasionar frente a las injusticias. Entonces, palabras para mí muy claves de Acuario es igualdad, fraternidad. Y Sagi, por el otro lado, también va a buscar como la justicia, lo que es justo. Luchando, peleando, hablando acerca de causas similares, causas humanísticas. El mundo es su hogar y pueden hacer hogar en cualquier parte del mundo. Entonces, hay algo también de los viajes, del extranjero o de diferentes casas e ir probando diferentes formas de vida. Así que, bueno, esto fue todo por hoy. Comentame sobre qué compatibilidades querés que hable. También suscríbete a mi canal, compartilo, comentame, activá la campanita, así te enterás antes que nadie que subí el video, porque a veces yo la cuelgo. Soy Sagi, y si estoy en algún lugar o haciendo algo con gente, me cuelgo en avisar que subí esto. Así que, activá todo. Nos vemos en el próximo encuentro de Conexiones Solares para ver más compatibilidad entre signos. ¡Nos vemos! ¡Chau!